Hola, mi nombre es Diego Félez, tengo 28 años, soy de Zaragoza y estuve trabajando en Amazon desde febrero de 2014 como Account Manager pero hace 8 meses aproximadamente me cogí una experiencia voluntaria. El Waterbound Project es un proyecto desarrollado por 4 amigos de toda la vida en el cual vamos a viajar en caravana desde México hasta Perú donando filtros de potabilización de agua a 20.000 personas a lo largo del camino. El proyecto surge con la idea de combinar nuestra pasión, que es viajar con ir ayudando a las comunidades que vamos conociendo a lo largo de todo el camino. Nos dimos cuenta que el acceso a agua potable era realmente una necesidad muy básica que tiene gran parte de la población. El proyecto tiene una duración aproximada de 8 meses, comenzamos en febrero y va a durar hasta finales de octubre aproximadamente. Hemos realizado ya tres proyectos, uno en la región de Chiapas, en México otro en La Antigua, en Guatemala, y un tercero en León, en Nicaragua. Y ahora estamos de camino hacia el cuarto, que va a ser en Colombia. Los momentos más especiales suelen ser las muestras de agradecimiento, de gratitud y de felicidad que nos muestran todas las comunidades cuando hacemos la donación y mientras convivimos con ellos. La vivencia que más nos ha impactado de lejos fue cuando llegamos a una comunidad y miembros de la misma comunidad llegaron a las armas por el acceso a un manantial. Y esto es un claro ejemplo de la situación tan extrema que muchas comunidades tienen. Nosotros creamos este proyecto porque teníamos una necesidad muy fuerte de devolver a la sociedad la suerte que hemos tenido, pero para ayudar no hace falta dejar el trabajo ni irse a América Latina a dar citros de agua, que también, sino que podemos ayudar al vecino, a una persona del barrio al lado o a muchísima gente que en España tiene necesidad de que les ayuden.